En la aventura de hoy, nuestra ruta nos trajo al histórico Coyoacán. Aquí he encontrado un personaje singular. Exfuncionario, político y aspiracionista, es el hijo de uno de los expresidentes más controvertidos del México moderno, Enrique de la Madre. Capítulo 1. El encuentro. México. La combativa y enigmática nación pluricultural. Millones de historias se escriben todos los días, pero son devoradas hacia la oscuridad del anonimato. Ahí, en las fauzas del concreto, brillan ciertos personajes con luz propia. A veces son héroes y otras más villanos, o incluso juegan los dos roles. Por eso he decidido salir y capturar el verdadero rostro de cada uno de ellos. Seré un peripatético provocador de la verdad, sin pretender ser el juez de un tribunal popular. Quiero escuchar, tratar de comprender para luego registrar y compartir. Esa es mi ruta, la ruta de Miguel Quintana. El Troll. 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 Gracias, muchas gracias. Un placer, cuídate mucho. Gracias, gracias. Tus vecinos de Coyoacán. Ah, sí, mis vecinos de Coyoacán. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, qué gusto. Me da gusto verte. Qué gusto a ti. Y qué bueno estar hoy en tu barrio. Dicen que eres de aquí, ¿no? Sí, llegué yo aquí cuando tenía siete años. Ok. Yo nací por allá, por el Parque Hundido. Ah, ok. Donde sea Liverpool Insurgentes. Y a los siete años nos mudamos aquí, a Francisco Sosa. Aquí viví yo de los siete, pues a los dieciocho. Ah, mira. Después un Inter de unos seis añitos allá por las Lomas. Una casa que se volvió cine, ¿no? Una casa que ahora es un lugar de teatro y otras cosas. Y luego yo todavía regresé un año aquí con mis papás a Coyoacán, antes de irme a hacer la maestría. Entonces, sí son mis barrios. Esto lo que es la delegación, o era la delegación Coyoacán, ahora la alcaldía. Y que si no me falla la memoria, era una de las orillas de los cinco lagos que tenía Largo de Pescoco. Era una de las orillas. O sea, es una de las zonas más antiguas del país. Sí, sí, sí. Así se siente. Y lo conservan y me recuerda mucho a mi estado, a Oaxaca. Sí. Parece que estoy en Oaxaca. De hecho, están mis paisanos con negocio aquí mismo. Sí, es una zona colonial, ¿no? Como Oaxaca es colonial. La plaza del centro de la ciudad de Oaxaca, que es maravillosa. Y esto ve, ¿no? La música, la gente, los árboles. Es muy mexicano. Es muy rico. Llevamos un ratito aquí, paseándole antes de que llegaras. Sí. Y lo disfrutamos. Tenía rato de no venir a Coyoacán. Y qué buen pretexto. Es un lugar precioso. Estuve yo aquí hace unos días, quizá 15, con la Semana de Día de Muertos. Y una hija. Tengo cuatro hijos. Dos mujeres. Y María, que está en México, estaba estudiando. Después me dijo, oye, vamos a salir. Y le dije, vamos, vamos, vamos. Y nos vinimos aquí al Día de Muertos, que estaba, bueno, esto era una cosa increíble. O sea, lleno de gente. Más era como más Halloween, ¿eh? Que había muerto de gente disfrazada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo aplazamos estupendamente. Y también si vienes aquí los domingos, esto está lleno. Guau, está lleno. Qué padre. Un lugar salso. Fíjate que la referencia que tengo de ti no es porque estás en el momento. Sí, porque están todos ahorita en una aspiración y hay una ruta hacia el 2024. No, fíjate que contigo tengo... Perdón. No, dale, dale, dale. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Qué gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí andamos. Ah, sí. Ahorita ya lo reconocí. Sí. Mi esposo trabajaba con su hermano. Ah, con Federico. Ah, con Federico. ¿Cómo no? Ah, cómo no, cómo no. ¿Cómo que no? Con su hermano. Qué gusto. Aquí andamos aquí grabando con el señor, aquí andamos dando una vuelta. Una entrevista. ¿Eh? Y que me enseñe Coyoacán. Y enseñale Coyoacán. Qué bueno, qué bueno. No, lugar, le digo que es un lugar precioso, muy nuestro, muy tradicional. Y bueno, pues yo aquí viví desde los 7 años hasta por ahí de los 18. Mucho. Mucho gusto. Está muy bien, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Te decía la referencia de tuya. De Oaxaca. Por Oaxaca, porque al final de cuentas es turístico. Nosotros vivimos del turismo. Sí. Y tú fuiste un secretario que ayudó mucho a Oaxaca. O sea, no quiero, no te hacían la barba ni Enrique me pagó una lana por esta entrevista. No, yo lo he dicho siempre. O sea, hay que reconocer a Enrique como secretario de turismo. Fue muy, muy, muy bueno. Para mí fue una gran oportunidad porque digo, si bien yo ya conocí a Oaxaca, porque desde, pues desde muy chavos hemos visitado e ido. Sí, claro. Pero sí fue un privilegio pues ser secretario de turismo. Sí, sí, claro. Vamos a empezar de esto. Sin duda un privilegio. Y bueno, a ver, Oaxaca es un estado maravilloso. Unos amigos que yo conocí hace mucho en la maestría, cuando terminamos la maestría, de los dos estados que yo siempre les dije, no se pueden perder, hicieron ese viaje, fue Oaxaca y Chiapas. Ah, sí. Porque me parece que son dos estados que son muy nuestros, muy naturales, muy de quienes somos y además son preciosos. Y bueno, concretamente el caso de Oaxaca, tanto la capital que es hermosa, como tantos temas, tanto lo que son las propias ruinas de Montalbán, las playas, Huatulco, Puerto Escondido. Y sí, me tocó como secretario afortunadamente, con poquito dinero, pero lo que hacíamos en ese entonces es dar algo de dinero de la federación, algo de dinero de los municipios y de los estados, más los privados, pues era la manera de detonar y creo que nos fue bien. Sí, y así se siente. O sea, te lo digo en serio. Oaxaca tuvo un auge turístico en el tiempo en la que estuviste administrando turismo y extrañamos ese tiempo. Hoy el secretario de turismo de Oaxaca es muy amigo mío, Carlos Rivera. Sí, sí, sí. Muy amigo. Todavía. Y la verdad extrañamos mucho porque él es empresario de servicios turísticos. Y sí, la verdad es que ha sido un momento muy difícil para Oaxaca este sexenio. No hay nada para promover el turismo. Y es que ahí yo creo que hay una concepción equivocada, ¿no? Lo digo con respeto, pero no basta tener el producto turístico. Ok. Hay que enseñarlo, hay que difundirlo. Y yo pongo como ejemplo siempre, la Coca-Cola pues sería un superproducto, pero sin marketing, sin mercadotecnia y sin promoción, pues no funcionaría. No funcionaría. Entonces es lo mismo, el turismo es un producto. Y aunque tengamos estos lugares maravillosos, si nadie sabe de ellos, pues da igual. Entonces sí, la promoción en el turismo es fundamental, como la promoción de México, como la búsqueda de inversiones. Esas cosas no se dan solitas, las tienes que trabajar. Y tenemos el potencial, que es lo peor. O sea, bueno, a ver, como este país, ninguno en el mundo, ¿eh? Ninguno en el mundo. O sea, los que hemos tenido la fortuna de poder viajar y comparar y ver, es que, a ver, esto es una cosa, esto es una maravilla. No solamente la naturaleza, la gastronomía, nuestras montañas, las selvas, sino lo que yo siempre digo, la calidad y la calidez de nuestra gente. Y con eso, hay finalmente quien nos gana. Ahora, lo triste, y hablando de sociedad, porque muchos paisanos andan aquí vendiendo sus productos artesanales, es que también son los destinos muy ricos en su potencial turístico, pero muy pobres en el tema de desarrollo. O sea, como que también se siente esa decepción en Oaxaca, porque lamentablemente el oaxaqueño confió en este proyecto. Digo, pues las estadísticas, los votos, los resultados. Andrés Manuel se la pasó seis años allá refugiado. Y la verdad, el oaxaqueño esperaba otra cosa, ¿eh? Y por eso también me imagino que por eso también lo conocen tanto. Sí, esa es la situación. Recorrió. Y todos pensaban que iba a cambiar. O sea, ha presumido que es el único sujeto que le ha dado dos vueltas a los municipios, que son 570. Y sí es cierto, se los dio. Pero no hay resultados. Llevamos cuatro años y mis paisanos siguen igual de jodidos. Bueno, es que lo que yo sostengo es que por lo menos dos o tres cosas son importantes. Claro que hay que darle vueltas a los municipios y al país, pero también hay que tratar de estudiar sus problemas. Claro, claro. Y también hay que tratar de estudiar las opciones y las alternativas. Porque tú y yo podremos darle diez vueltas a esta plaza, pero si no tenemos el interés de aprender, de entender y de ver cómo salir adelante, pues dale otras diez y no cambiará nada. Es correcto. Entonces, no solamente es darle vueltas al país, es darle vueltas a la cabeza de cómo hacer las cosas mejor. Cómo traer y aprovechar oportunidades de la época que te toca vivir. Que el México y el mundo de hoy no es lo mismo de hace 40 años. O sea, aplicar recetas de hace 40 años al mundo de hoy, pues por eso no se dan los resultados como esperar. ¿Qué creo, eh? No, no, no. Pero además, lo estamos diciendo con conocimiento de causa. O sea, tú como secretario y yo como habitante de un estado tan hermoso que pareciera que se quedó en el pasado y esperábamos que fuera otra cosa. Y pensábamos que íbamos a ser los privilegiados por haber dado así los seis años y no fue así. Pero bueno, es momento de ver para adelante. Es momento de ver para adelante porque es momento de hacer dos cosas. Por un lado, de ver que no cualquier cambio siempre es bueno. Porque también la gente y con razón habían dicho, hombre, no podríamos estar peor. Y quizá en su momento tenían lógica. Y ya descubrimos que sí, que siempre sí se puede estar peor. Una economía que no crece, una población que se empobrece, más violencia. Un sistema de salud que lo están desintegrando. Sí, siempre se puede estar peor. Pero creo que también es un momento de platicar hacia adelante. ¿Qué viene? ¿Qué podemos hacer mejor? No repetir los errores del pasado, pero ¿cómo podemos los mexicanos juntos construir la mejor versión del México que está en nuestras manos? Yo sí creo en eso. Yo sí creo que está en nuestras manos la mejor versión de un México posible. Oye, y hablando de sociedad y su momento que se vive, porque te veo de rosa y me recuerda la marcha del domingo. Sí, esa me iba a poner ella. ¿Puiste de blanco o se te equivocó la camisa? No, yo acabé viendo de blanco porque a mí es la que me... Luego a veces me siento, pues pareces oficina. Me puse de blanco. Yo fui de blanco. Eso. Pero fue la marcha. ¿Cómo viste la marcha? En cuanto al tema de sociedad, la marcha fue increíble. A ver, me encanta. Nuestra sociedad, ¿cómo la viste? Me encantó porque finalmente, a ver, primero, fue enorme. Sí. Enorme, ¿sí? Hay estimaciones, algunos que incluso se van hasta los 800 mil en la Ciudad de México. Sí. Cifra que me asoma, me hace sentido, pues yo tuve la oportunidad de conocer el Zócalo y yo sabía que un Zócalo llenísimo son 250 mil personas. Yo dije, tres Zócalos, sí hubo ahí, ¿eh? Va, fácil. Tres Zócalos, sí hubo ahí. Entonces, primero, enorme. Yo creo que por arriba de mis expectativas. La de todos. La de todos. Yo creo que sí, la verdad. La de todos, sí, sí. Y lo cual te demuestra que yo creo que hay mucha sociedad, pero también hay mucho deseo de cambio. La gente ya llegó a un punto en donde dice, ya queremos el cambio. Y porque la expresión, por un lado, fue claro que la defensa del INE, pero pues fue más que eso, ¿no? Fue más que eso. Sí, sí. Pero cuando menos fue la defensa del INE, la defensa de la democracia, pero fue más que eso. Hay mucha sociedad. ¿Encendió algo? ¿Sentiste que encendió algo? ¿Sabes qué? Es esperanza. Ok. La esperanza de que sí podemos, de que sí está al alcance de nuestras manos trabajar juntos por ese mejor México. Yo sí vi una marcha mucho más plural que a otras que a las que yo había acudido y por lo mismo no pueden clasificar de que, ah, es solamente un segmento de mexicanos. No. Y yo recorro el país todas las semanas y son muchísimos los mexicanos que ya están muy preocupados del México que vivimos y al que podemos ir a dar. Yo digo y uso dos expresiones. Que podemos construir, me encantaría ese México al que podemos llegar y alcanzar, pero me preocupa el México al que podemos ir a dar. Y ayer vi, bueno, no ayer, sino el día de la marcha, vi que hay mexicanos dispuestos a ese mejor México posible. Entonces yo salí esperanzado. Ahora hay que aprovecharlo. Y a eso iba. Y no echarte a la marca. Exacto. Y trabajar. Que sigue, que mucho, mucho trabajo, ¿no? Después de la marcha para los partidos, para los medios, para ustedes que están aspirando. Sí, sí, sí. Digo, ahí estaba el mensaje. Sí, sí. Sí, afortunadamente a ti no te gritaron, pero bueno, a otros sí. No, y además, no, además, a ver, yo también estuve en la marcha y la gente conmigo particularmente cálida. Sí. Y entonces yo sostengo algo que es bien importante. La gente sí distingue. Ok. Porque, sí, soy miembro de un partido que tiene un enorme nivel de desprestigio con amplios sectores de la sociedad. Y, sin embargo, la gente sí distingue. Sí, sí, sí. Y eso es algo que yo he vivido a lo largo de toda mi vida. Y siempre digo, la gente distingue. Entonces, pues, tú es lo que tienes que hacer. Tú ten las posiciones que tienes que tener. Y un evento como ayer, pues, también son pruebas personales. Sí. Porque yo iba solo, iba con mi esposa, iba con una hija, iba con mi suegra. Y, pues, ahí vas solo a ver cómo te toca. No, y te vi cómo te saludaban, te hablaban, te comentaban hacia la aspiración. Te encargaban a México. O sea, eso es lo interesante porque sí te identifica la gente con el tema de que, pues, puede ser el que gobierne este país. Y, pues, de una vez vamos a decirle que sí estamos preocupados. Sí, sí. Y, entonces, eso llegaban. Y usan expresiones como, sálvenos. Ajá, ajá. Ayúdenos. Rescátenos. Y lo único que te expresa no es que yo crea que yo soy, este, el que es todopoderoso. Lo que te habla es del nivel de desesperación ya de la gente. Sí. Esas son palabras. Porque además, lo de menos sería, oiga, no tiene chamba o algo, ¿no? No, no, te decían temas de la nación. O sea, sí, sí, sí. Si hay un, hay un interés en la, en la sociedad de que esto ya, ya urge que cambie. Entonces, ojalá, pero yo no soy en ese sentido muy optimista. Ojalá el gobierno también entendiera su mensaje. No soy muy optimista en cuanto a que lo entienda, entienda. Porque luego, luego incluso lo desacredita, ¿no? Ah, no, pues, vinieron poquitos. Ajá. Y, entonces, yo digo, pues, si no saben contar ni los que fuimos, ¿cómo querían contar los votos? Sí, eso es lo que más nos preocupa, ¿no? ¿No? Ya quieren contar los votos. Si no saben contar ni los que fuimos, ¿cómo quieren tener ahora el contar los votos? No, por eso no se los podemos dar. Porque no saben contar. Sí, ¿no? Dios no es libre. Hay mucho que hacer a partir de esa marcha. Y me dio mucho gusto verte ahí. Y a muchos otros. O sea, la verdad es que pude entrevistar a varios, ya no pude contigo. Estabas lleno de, 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 de mucha gente que te estaba arropando. Y dije, vamos a dejarlo porque, digo, lo están. Y además ya teníamos agendado. Sí, y eso dije. Mañana lo voy a ver. Ya no lo vamos a ver. Para que mejor que aproveche los ciudadanos que se estaban acercando. Pero sí estaba escuchando que te preguntaban. Y decía, ay, cabrón. O sea, si las personas no vienen aquí a buscar chamba o de unas monedas, no. No, 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 no. Se fueron a manifestar. Fueron a hacer algo que también es bien importante, que es dar la cara. Porque luego es muy común que a uno le digan, échale ganas, no le bajes, no le sueltes, pero te lo dicen en corto. Ir a una manifestación, pues es dar la cara. Sí. Y eso es bien importante, alzar la voz y alzar la voz con respeto. Porque yo siempre digo que todo se puede decir, pero con modito. Todo se puede decir con modito. Entonces, pues sí, a ver, los mexicanos estamos muy preocupados. Y a mí me parece que un México polarizado, pues no es respuesta. Un México enfrentado no es la solución. ¿De qué es la solución? ¿De qué? Y luego también construir a partir de la envidia y del coraje de la gente y del resentimiento, que es legítimo. Que mucha gente tiene resentimiento legítimo. Pero a partir de construir del coraje de la gente, ¿qué construyes? Sí. ¿Qué construyes? Entonces, pues no construyes nada, que finalmente yo creo que por eso estamos en un país que no ha avanzado. Y que está en un enorme riesgo de retroceso. Entonces, no es la polarización la salida. La salida es la unidad. Para discutir dos cosas, según yo, a ver, estos son nuestros problemas y qué vamos a hacer para enfrentarlos. Y dos, estas son nuestras oportunidades y cómo las vamos a capturar. Son las dos cosas. Problemas y oportunidades. ¿Y cómo lo hacemos? Platicando. Mi experiencia siempre ha sido, siempre ha sido dialogando, platicando, escuchando. Sí, a ese punto iba. Te escuché junto con tus compañeros en el encuentro que tuvieron en el PRI. Ya está abierta la aspiración, ya es pública, ya no es especular. Dicen, queremos. Le vamos a entrar, ¿no? Sí, claro. Y ahora lo que sigue es, después de ver lo del domingo, me quedó muy claro que tiene que ser en una alianza. Sí. En una alianza de ciudadanos, de organizaciones, incluso de partidos. ¿Cómo sientes esto? ¿Vamos a ir hacia ese rumbo? ¿O van a ser los del PRI contra los del PAN contra los...? ¿Cómo sientes tú? ¿Qué escenario crees que es el que se ve? Te voy a decir cuál es el que me gustaría, cuál es el que creo que se va a dar. A ver, primero, yo creo que vamos a llegar, tenemos que llegar a una alianza. Ok. Eso, no hay duda de que a dónde tenemos que llegar esa alianza, porque si no, no somos competitivos. No nos alcanza. Ok. A ninguno, por lo menos yo hablo de mi opinión, creo que a ningún partido diferente a los del gobierno les alcanza. Ni a los del gobierno. Sí. Morena y sus aliados son esos, son aliados. Entonces, primero, tenemos que llegar a tener una propuesta común. No sé si el proceso va a ser, primero cada partido escoge a su alternativa y luego compiten arriba. Eso me temo que es lo que los partidos quisieran. A mí lo que me gustaría, pero quizá no es el modelo, es no, pues una vez competir arriba. Pero en cualquier escenario, deberíamos desde a partir de enero, febrero del año que entra, estar aceptando invitaciones de universidades, de sociedad civil, de empresarios, que nos estén invitando a los que aspiramos de diferentes partidos políticos y ahí nos vean y nos oigan y nosotros también escuchar. Y la gente va a ir decantando. Yo creo en eso. En que la gente va a ir diciendo, ya los escuché, pero estas son las opciones que más me gustan. Y no hay manera que los partidos no escuchen lo que la gente va a ir diciendo. El PRI tenía muchos procesos. Hay un libro muy bueno de la antropología de la asociación presidencial y habla de este descarte. Ok. Pero a pesar de eso era muy inteligente. O sea, te confrontaba menos, dividía menos y al final eran consensos generales. O sea, te daba la oportunidad de presentarte. Sí. Te mostrar quién podría ser la mejor opción. Y en un proceso más inteligente porque te va a evitar rupturas, ya se toma una definición final. Sí, a mí también me gustaría que fuera así. Sí, creo que por lo menos tiene que haber la oportunidad de que la gente, la población vea, mira, aquí están estos que aspiran. Está bien, pero qué ideas traen, qué propuesta de país, cómo me la justifican, cómo me la explican y después, por qué no, y qué experiencia traen y qué han logrado en lo que han estado. Porque yo estudié cosas de finanzas y en las finanzas tú no puedes de repente traer números perdedores y de repente te inventas con que todo es utilidad. O sea, aquí en la política es igual. No me vengas a echar un cuentito que no es consistente con tu historia. Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Cuál es la propuesta del país? ¿Y qué han hecho? ¿Y qué pueden hacer? Y yo como mexicano, y ya me quito de la lista, yo diría, yo quiero al mexicano o a la mexicana más capaz de llevarme a ese México posible. Y también más capaz de ganarle al gobierno en el poder. Con todo el aparato y con todo lo que implica. No basta de decir, ay, sería un gran gobernante, pero no ganaría una elección. Ah, no. Ese es un gran debate que tenemos entre comunicadores. ¿Cuál es el mejor candidato? ¿El que asegura un triunfo o el que va a gobernar bien, pero no asegura un triunfo? Lamentablemente hay que... tienes que pasar por poder ganar. Pero yo creo que esa persona que también puede ganar... Puede tener una buena... Puede ser quien arma el mejor equipo. Y resulta que no está tan mal, eh. O sea, sí, a lo mejor le faltan dos, tres cosas que tiene el otro, pero de eso se trata. Sí, sí. Y además, en este caso, es armar el mejor equipo posible. Con poco, como dicen, ¿no? En el basketball y estas cosas, ¿no? El dream team. Ajá. O sea, lo mejor de cada partido y lo mejor de la sociedad. Y si es así, ¿cómo no nos ver bien, hombre? ¿Cómo no nos ver bien? Y llegó el momento de hacer una pausa en nuestra ruta. En el próximo capítulo, nuestra aventura nos llevará por calles enigmáticas, llenas de historias jamás contadas por nuestro personaje. Tenemos una cita con la verdad. Y sigamos indagando juntos en un próximo episodio. No se pierdan la ruta. La ruta de Miguel Quintana, el troll. Fíjate qué buena. Por eso te traje. Por eso te traje. No, bueno, buenísima. Te traje. No es la historia en la que nos estorba. Al contrario, aligera los esfuerzos. Nos puede brindar más de una luz y sabia. Suficiente para nutrir la imaginación y estimular una realista y prudente audacia. Bueno. Jesús Reyes Heroles. Pues es que esto era Don Jesús.